El ex senador perredista Arturo Herbis Reyes aseveró que los partidos opositores al PRI deben aliarse para sacarlo del gobierno estatal en la elección de 2016, conduciéndose como verdadera oposición y se descartó como candidato de esa eventual coalición. Expresó que ningún partido de oposición al PRI podría por sí solo sacarlo del poder, por lo menos en este momento, y la única opción para lograrlo es la figura plural. Aclaró que él no tiene la menor intención de encabezar esa eventual coalición, y mucho menos buscar la candidatura a gobernador para suceder a Javier Duarte de Ochoa, pero sí debe ir un prospecto ganador. Resaltó que los partidos interesados en aliarse deben ser oposición auténtica, no una mera simulación ni una comparsa de grupos, que después hagan acuerdos bajo la mesa y revienten la alianza contra el PRI. Herbis Reyes expresó que ya es hora de consolidar la alternancia en Veracruz, pues toda la vida ha sido priista. Para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!